Nuevamente se ve involucrada en un caso de drogas, una vivienda de una urbanización privada de Guayaquil y lo más grave es que hasta ingresar a la residencia a la que la policía dio seguimiento por varios días ya se puso en aviso a su ocupante Ustedes pueden ver, estaban las velas encendidas, parece que mientras ingresábamos a la ciudadela alguien le informó y el tipo salió Los paquetes con una sustancia blanquecina son de diversos tamaños Nos da a entender que posiblemente esta organización no se dedica solamente al tráfico internacional sino también para el consumo interno y hemos encontrado en el interior 180 paquetes aproximadamente entre paquetes de kilo y paquetes pequeños Los de mayor dimensión tenían un sello de una reconocida marca de carros Normalmente las organizaciones envían un mismo tipo de logotipo entonces que sean de marcas de vehículos no necesariamente quiere decir que sea de lo mismo La casa intervenida está en la urbanización Polaris frente a la ciudadela Guayacanes, norte de Guayaquil Gustavo Espinosa, Ecuador TV ¡Vete, vete, 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 v